Bueno, en este vídeo os quiero presentar el nuevo soporte NOES, son los accesorios para vuestra cámara GoPro Vienen en esta bolsita que se llama Spare Parts Graph Bag, es decir, spares son partes sueltas o partes de repuesto Como ponen por aquí detrás, aquí detrás pone partes de repuesto para vuestra cámara GoPro Vale, en esta bolsita que nos trae, pues, una serie de piezas que siempre viene muy bien tener a mano o tener más de la cuenta Vamos a sacarla, a sacar todas las piezas, a ver que nos incluye Bueno, en realidad la he liado un poquito ahora al sacarla Bien, ¿qué nos incluye? Lo primero que me ha llamado la atención es esta cuerda que veis aquí No sé para qué vale, intentaré investigar para ver a qué vale De momento no os puedo decir nada sobre esta cuerda, la vamos a dejar aquí Luego nos trae una hebilla de fácil apertura, como vemos aquí, con su correspondiente palomilla Esta hebilla de fácil apertura siempre está muy bien tenerla Porque a mí personalmente la que me traía la cámara GoPro se me rompió Se me rompió una de estas patillas y ahora, bueno, asegura bien Pero me da un poco de miedo usarla Y esta nos trae una de estas, bien Nos trae una palomilla, que siempre viene bien Nos trae una de estas piezas blancas Que veis aquí pone GoPro, no sé si veréis Estas, si no sabéis para qué sirven Os voy a dejar el enlace que os habrá salido ya Para saber para qué sirve Hoy he hecho un vídeo sobre para qué vale esto Y la verdad es que es bastante original para lo que vale Luego Un soporte De pegar curvo Que siempre deben tenerlos para el casco Uno plano Esta pieza Muy interesante Porque esta pieza Nuestra GoPro White Edition no nos la traía Esta nos vale para el arnés de pecho Vamos a hacer un vídeo Muy pronto Sobre esta pieza Explicándola en nuestro arnés de pecho Que es bastante original Y bastante buena Porque consigues mejor resultado Que con la que tenemos nosotros el arnés de pecho Luego Tenemos esta especie de brazo curvo Que también viene bastante bien Porque por ejemplo Tú pegas la cámara así En un casco Con la hebilla de fácil apertura Utilizas la hebilla Y un soporte Plano, curvo Da igual Cualquiera de los dos Lo pegas Así La hebilla la pones así La pones así Y esto así Y ahí cambias la palomilla por esta Porque ya dije en un vídeo Que esta palomilla es la única que rosca aquí con la cámara Porque esta no Esta pega Al ser más corta Se nota, ¿no? Son más cortas Pues pega Y así podemos hacer una toma Por ejemplo Colocarla en un casco De manera lateral Que está muy bien siempre tener estas cosas en casa Y bien Ahora os voy a decir el precio El precio de este conjunto Son 25 euros Nosotros lo hemos adquirido hoy mismo Y bueno 25 euros Es algo caro Ya sabemos que los soportes de GoPro son caros Pero las cámaras son muy buenas Ya lo sabemos todos Y bueno Siempre está bien tener esto No quiero ser pesado Pero la verdad es que Estos soportes siempre vienen bien Bueno Nada más que deciros Si tenéis alguna duda o comentario O si sabéis para qué vale esta cuerda Porque yo sinceramente no sé para qué vale Intentaré buscarlo y hacer un vídeo En cuanto lo sepa Pero de momento no lo sé Si lo sabéis Me gustaría que nos lo dejáis en los comentarios De momento no os puedo decir nada Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!